bienvenidos al silbatazo de media semana miércoles 18 de octubre lo mejor del mundo deportivo en sólo unos minutos comenzamos con la nfl y es que este día se confirmó la extensión de contrato del comisionado roger gudel hasta el año 2027 el actual acuerdo terminaba en la primavera en el 2024 había buscado que se renovara y por fin se pudo dar gudel está en el cargo desde el año 2006 cumplirá una gestión que será bastante larga que no ha estado exente exenta de polémicas entre ellas lo sucedido en su momento con colin kaepernick y las protestas alincarse durante la entonación del himno han sido varios problemas sin embargo la nfl en el tema económico le ha ido bien y por eso esta renovación al comisionado roger gudel vamos con información de las chivas rayadas del guadalajara y es que parece que se empieza a enfriar el tema de los futbolistas que habían sido separados por una indisciplina que no se dio a conocer quedó en especulaciones sin embargo chicote calderón y alexis vega así como raúl martínez ya podrían entrenar con el equipo en las instalaciones de verde valle hay que recordar que estaban entrenando por separado y al parecer ya se dio un primer paso en la solución que sería que se integren al equipo no se ha dado a conocer si van a poder estar en la convocatoria seguramente para este partido el próximo que tienen no pero está en duda su regreso sin embargo parece parece que podría haber algún acuerdo entre ambas partes jugadores y la directiva del rebaño sagrado comenzaron los juegos panamericanos de chile 2023 las actividades de algunos deportes previos la inauguración se va a llevar a cabo este viernes sin embargo inició el béisbol y méxico lo hizo con el pie derecho al vencer por knockout a la escuadra anfitriona a chile con marcador de 16 a 0 ahí detuvieron el partido cuando estaba esa paliza de 16 a 0 buena actuación de fernando villegas quien conectó tres hits y remolcó tres carreras así como wilmer ríos quien se combinó con otros cuatro lanzadores para un juego sin hits ni carreras lo que llaman un juego perfecto en el béisbol la actividad del resto de los deportes continuará el día de mañana el viernes la inauguración y comienza ahora sí las distintas disciplinas donde méxico espera repetir al menos el tercer lugar general en el medallero que consiguieron en lima perú en 2019 y cerramos con información del fútbol mundial y es que vaya polémica que se ha desatado entre algunos futbolistas y sus clubes por la publicación en redes sociales de distintos mensajes referentes a la guerra que desafortunadamente se está suscitando entre israel y palestina uno de estos futbolistas que ya sufrió las consecuencias es el neerlandés anguar el gas y jugador del mainz de alemania de la bundesliga quien fue separado suspendido por una publicación inaceptable así lo clasificó el club alemán como inaceptable había dado una postura a favor de palestina por los hechos que han sucedido en esa región también otro futbolista que fue separado fue joseph atal del equipo nisa de francia aunque en el caso específico de él dijo que ya se disculpó y se reintegró de manera normal a los trabajos de su club sin embargo han sido varios jugadores en varios deportes los que al dar una postura en esta situación pues han tenido que afrontar algunas consecuencias y esto ha sido todo por el silbatazo de este miércoles que tengan un excelente día mi nombre es rafael alvarez los invito como siempre a que sigan al pendiente de todas las plataformas en el noticia